con la concientización de esta obra. Mirá qué título. Karina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, bien. Yo sigo asombrado, después de ver teatro, de los artistas que tenemos, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo hacen para aprender tanto texto? Semejante texto. Un texto, pero tremendo. Segunda función fui yo. Y la verdad que la pasé bárbaro. Bien, ya se lo sabían bien al texto. Bueno, en realidad sí. Igual, igual, igual. Una locura, una locura. Larga la obra, muy divertida. Te hacía pensar todo el tiempo. Qué tres actores, che, qué bien. Sí, bueno, sí, sí. Más allá de eso, vamos a darle también el aval a la obra que es de Yamila Reza. Una obra escrita por una mujer que habla de tres amigos que se juntan, no para hablar de mujeres, no para hablar de fútbol, sino para hablar de esto, de arte, de un cuadro. Y bueno, esa... Bueno, la vamos a spoilear, porque se vio mil veces ya arte. Más o menos, más o menos, tampoco tanto. No digas tanto, porque si no, si no... Porque van a volver. Lo dijeron... Van a volver, van a volver. Lo dijeron ellos en todas las entrevistas, ¿no? Es sobre un cuadro, que es un cuadro blanco, que compra uno de los amigos, el personaje de Martínez Lipap, que no tiene plata, pero se compra un cuadro carísimo, que es blanco. Entonces esto despierta la ira en el personaje de Pablo Echarrí. Y también está el personaje, el que compone Fernán Mirás, que es el que es el mediador entre ellos dos, ¿no? Y de esto se trata la obra, ¿no? Y de reflexionar, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Quién ve qué? ¿En dónde? Y además, bueno, sobre la amistad, eso es también, creo que... Fundamental. El corazón de esta cuesta. Bueno, vos sabés que... Y bueno, lo que vos decías, ¿no? De los actores, la energía que tienen con el público, o sea, una obra que fue muy, pero muy aceptada, ¿no? De hecho, tres funciones en el Astengo, no es moco de pavo, y en un fin de semana, no es que vienen asiduamente a la ciudad, sino que... Y después estuvieron el domingo en Santa Fe. Sí, bueno. Es como que explotó. Quiero decir que Charly estaba resfriado, por eso estaban microfoneados los tres. Los tres tienen un nivel espectacular. Son tres actores increíbles. Ahora, Fernán Mirás hace una diferencia extraordinaria. Lo que me ha reído con sus gestos, con sus formas, con las ocurrencias que tiene, es impresionante. Bueno, digamos que Fernán Mirás es un actor que maneja muy... Primero que es muy gracioso él, ¿no? En líneas generales, en lo cotidiano y en la vida, ¿no? Tiene un... Maneja un nivel de humor un poco raro. No, no, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Muy negro también, ¿no? A partir de que tuvo una CV, maneja mucho el humor negro y habla muchísimo de la muerte en las películas que dirige, en los chistes que hace, en lo cotidiano. Entonces, es como que maneja el humor de una manera... Te digo porque tuve una semi... Una mínima convivencia con ellos el día que vinieron a hacer la rueda de prensa, ¿no? Estuvimos todo el día juntos. Entonces, aparte, bueno, ya lo había visto, pero lo había entrevistado hace mucho tiempo. Pero sí, hay algunos rasgos que son muy de ellos también, ¿no? Y que eso también se refleja en el escenario. Van a ver tres actores de primer nivel porque el texto es larguísimo, es muy difícil. Echardi, Martínez Lipan, son de primer nivel, de primer nivel. Pero para mí hay una diferencia tremenda con Fernández Mirás, que es un fuera de serie, me parece. Bueno, por eso, bueno, viste, hay diferentes gustos, ¿no? Eso ya después depende de cada uno, qué actor te gustó más, qué actor... Pero vayan a verla porque la obra vale la pena, ¿no? Con la dirección de Darín. Con la dirección de Darín y de Germán Palacios, que curiosamente fueron parte del primer elenco, ¿no? Claro. Que tenía estos actores. Bueno, también fue un suceso, me acuerdo, en el Astengo, que no había nunca entradas, que estaba Darín, estaba Oscar Martínez, estaba Germán Palacios, cuando debutaron allá por el año 98. Claro. Y fue, y era todo un suceso, vinieron varios fines de semana en esa época. Bueno, y el sábado estaba lleno, ¿no? Lleno primera función, llenísimo la segunda, fue tremendo. Sí, y el viernes también estuvo lleno, sí, sí, fue... Se agotaron las dos primeras funciones, era algo que se esperaba, ¿no? Si bien no teníamos la certeza, se esperaba porque tenía mucho... Viste, cuando algo empieza a hacer mucho ruido, que se habla muchísimo. Sin embargo, y esto te lo voy a decir a vos, ¿no? A mí me llama mucho la atención la gente que escribe en las redes, ¿no? Porque veía una noticia de Charry y leía cosas horribles que ponía la gente. Sin embargo, estando con él, y en Rosario, todo el mundo se quería sacar una foto, todo el mundo quería anotar con él, todo el mundo quería estar cerca, y sin embargo, parecen las redes que lo odian. Sí, no, pero aparte trabaja extraordinario, no vamos a hablar de política hoy, pero trabaja extraordinario él y los tres actores están con un nivel impresionante, ¿no? Porque, insisto, con algo que ya dije 200 veces en la misma nota, ¿no? Es un texto muy difícil, la verdad que están muy bien los tres. Eso es, sí, teatro de texto, ¿no? Que hay que memorizarlo, sabemos que los memorizaron porque hace tres años que lo hacen en Calle Corrientes en Buenos Aires, y bueno, ahora salieron de gira, pero bueno, aparte cada uno le pone, ¿no? Un poco de vida. Sí, pero hay que hacerlo, ¿no? Charry estaba resfriado, sin voz, pero sin embargo, hizo las dos funciones y le puso todo, la verdad que genial. Sí, 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 la verdad que sí, muy comprometidos ellos con el laburo, para, sí, yo insisto, ¿no? Para aquellos que me lo mandan a laburar a Charry, que sepan que hizo tres funciones. No, la verdad que, la verdad que un laburo impresionante los tres, los tres, los tres hacen un laburo impresionante, hay que ser actor, ¿no? Hay que ir a ver una obra de estas para darse cuenta del nivel que tiene que tener un actor, ¿no? Sí, además, esto te lo cuento yo, el compromiso que hay desde el lugar de decir, bueno, me tomo un día, voy a Rosario, a hacer prensa, vinieron, estuvieron, se quedaron hasta el final, la primera nota con la misma onda que la última, después siguieron haciendo más notas. Sí, ahí, inclusive lo que te contaba de recién, ¿no? Charry no podía, no podía actuar el día sábado y sin embargo hizo las dos funciones, se lo veía muy congestionado y todo, pero sin embargo hizo las dos funciones. Bueno, y el domingo, ayer hizo otra función más en Santa Fe y hoy se internó, seguro, ¿no? No sé de la vida de Charry de hoy, pero debe estar con el pulmotor. Bueno, Karina, te mando un beso, el miércoles, no, el miércoles no, el viernes, no te olvides que vamos a charlar porque estoy viendo un montón de series, pero no sabés, no sabés, estoy viendo una serie impresionante, pero te lo voy a decir el viernes, así los dejamos con la pica para ver plataformas y para ver películas este fin de semana. Buenísimo, bueno, nos encontramos el viernes, buena semana. Te mando un beso, Karina, culazo con nosotros. Chao, chao. Chao.